¿Qué dicen los papurris? Buen día a la banda Más de uno dirá Uy, ¿qué pasó? Uy, moneda ¿Qué sucedió? Uy, perrito Eh, sí señores Sucedió lo que hacía Mucho tiempo no sucedía Sucedió lo que hacía Un montón de años no sucedía Sucedió lo que Muchos de ustedes pensaron que nunca iba a suceder Entonces Como me pueden ver acá Andamos con nuevo look Andamos con Con una nueva energía Les presento al nuevo Monea, les presento al nuevo Jorge, ya Eh, un Jorge que ahorita Viene a Aportar cosas buenas No solo para el barrismo colombiano Sino para el fútbol colombiano Un Jorge que viene a aportar Cosas nuevas No solamente Para mi familia Sino para un montón de familias De ustedes ¿Listo? Un Jorge que no Que no solamente viene a aportar Cosas para Jorge Sino también viene a aportar cosas para usted ¿Listo locos? Entonces ¿Qué como es la acción? La acción es la siguiente Se vienen un poco de anécdotas y historias Malas Como otras buenas Que tengo que seguir contándoles Pero antes de contar Todas esas historias Malas Y buenas Les quiero contar Eh Esta historia Esta anécdota Que está fresquitica Que está recién hecha Salía del horno Que hace apenas unos días Eh Que estaba triste Que estaba ofendido Que tenía un montón de cosas en mi cabeza Eh Hoy me encuentro Relajado Tranquilo Y feliz ¿Listo? Entonces Señores ¿Qué me pasó? Me pasó un poco de cosas Que mejor dicho Si ustedes las quieren Ver más a fondo Se tienen que meter a Patreon Y ahí van a entender la vuelta ¿Listo? Pero yo voy aquí Les voy a decir que ¿Cómo fue este cambio de look? Este cambio de look fue único Fue una chimba Fue original Y Les quiero mostrar que No hay cosas imposibles Sino personas incapaces Entonces Acá les dejo la vuelta De cómo fue Que me Quité el cabello De cómo fue este cambio de look De esta buena energía Y se las canto aquí Esto no fue porque me Me salieron piojos Y me tocó calviarme y tal No Esto no fue porque Entré a trabajar en X o Y Empresa Y para poder trabajar en esa empresa Me tocó cortarme el cabello Y tales No Para nada Esto no fue porque Mi mujer Me dijo que Si no me cortaba las mechas Lo dejaba Porque parecía un marihuanero Un satánico Un metalero No Esto no fue porque Mis hermanas O mi mamá Me obligaron No No me obligó mi papá Ahora mucho menos Mi mamá y mis hermanas No Esto fue porque Porque me lo dijo Dios Así es la acción Tenía una mala energía En mi cabeza Desde hace más de 24 años Que ni siquiera me había dado cuenta Ya Que gracias a esa mala energía Que yo tenía En mi cabeza No me dejaba ver Más allá de lo que yo quería ver No me dejaba procesar bien Mis ideas Siempre procesaba Con violencia Con violencia Con violencia Con violencia Y bueno ¿Por qué llegué a quitarme el cabello? Porque lastimosamente Cogieron mi cabello Y me hicieron Un hechizo Otro hechizo Les estoy hablando De aproximadamente Hoy hace ocho días Hoy hace ocho días Fue un viernes Que me hicieron esa vuelta Me empezaron otra vez Como a A pendejear A piroviar Y pues Al otro día El día sábado Empecé yo a vomitar Todo Mi contra se me dañó Mi contra se me rompió La rosa de Guadalupe Que yo ponía Una rosita de Guadalupe Blanquita Que ponía siempre Pues no era que siempre Se pusiera bonita y tales Pero estaba bien Se me marchitó Se me oxidó Se me rompió Feo Entonces yo ahí Yo ya sabía Que me estaban haciendo otra vez algo Ahí llega el padre Me llama El padre Guillermo Me pone una cita Voy a donde el padre Y pues Obviamente Me ilumina Llega y Me dice que Obviamente yo ya estoy limpio Estoy liberado Estoy con Dios Estoy entregado a Dios Por eso les digo Que si me llega a pasar algo Si me llegan a matar O si me llega a coger un carro O si me llego a morir De un infarto o algo Yo no tengo miedo De morirme Porque estoy Ya como quien dice Rumbo al cielo Y ya ves para ese rancho Donde llega San Pedro Que son ceros Foforros y todo Quiero mijo Llegó Mone Quiero llegó Jorge Y mijo casi que no Yo pensé que se iba a quedar Por allá abajo O sea Todo bien Y breve Lo que me quito Esas mechas Se me aclara todo Todo perrito Entonces ando más tranqui Ando con una energía de locos Ando con una energía de kilo Ando ahorita más fuerte Que San Sol Listo Para pelearles A todos esos locos Que me quieren desear el mal Para pelearles A todos esos locos Que me quieren hacer el mal Pero yo los voy a pelear Haciéndoles el bien ¿Cómo? Ya van a pillar la acción Ya van a darse en cuenta Igual por ahí quedaron Unos leales Con unas tareitas Hechas Por si me llega a pasar algo Ellos ya saben Que es lo que tienen que hacer Porque si Lastimosamente La gente mala existe Pero esa gente mala Que existe No sabe que para un malo Hay otro más malo Y para un bueno Hay otro más bueno Listo señores Entonces Hablemos ahorita De los buenos Hablemos de esa gente Linda y hermosa Que estuvo en mi vida Cuando otros No quisieron estar Hablemos de esa gente Linda y hermosa Que está ahorita En mi vida Cuando muchos Dejaron De estar Y bueno Que como fue esta acción De esta cortada De cabello De esta mala energía De esta cortada De De esa vuelta Tan pésima Que no me dejaba pensar Y procesar Como una persona De bien Así fue la vuelta Señores Espero que se los oyen Espero que se lo gocen Y nada Lo único que les digo Es que Dios existe Seamos creyentes Yo aquí vuelvo Y les digo Yo no soy cristiano Yo no soy evangélico Yo nada Yo soy católico Hinchada de millos Rolo Y ahorita estamos La bendición ¿Por qué? Ese nuevo cambio de luz Cambio de luz Bueno Vamos a hacerlo realidad Entonces Listo Movachos Que Dios nos bendiga Que Dios los bendiga Y que Dios me bendiga Listo Entonces Vuelvo y les digo Aquí empieza Un nuevo cambio Una nueva persona Listo Movachos Estamos con Dios Y desde que estemos con Dios No hay temor a nada Dale que dale Me encuentro aquí Me empezaron unos calambres De locos En el cuello Y en el brazo Pero bueno Ya estamos acá Nada más y nada menos En la peluquería Fuimos a otra salón de belleza No estaba el peluqueros Llegamos acá Y pues bueno Esperemos a ver Que se vean Listos osos Estamos con Dios Voy a hacer la oración A San Miguel Arcángel Entonces Ya miramos a ver Como estamos A hacerlo realidad Muchachos El Padre Viva Espíritu Santo El Padre Viva Espíritu Santo El Padre Viva Espíritu Santo Los principales Los principales En la peluquería 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 Gracias por ver el video. Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tu nuevo lucho fue hoy si mami claro hoy con decirle que llegan del padre a las 3 de la tarde y me dejó salir hasta las 8 de la noche ay no porque es muy raro pero me gusta ay vamos no bol no me conocía bol me olió me todo yo que paso si soy yo no lo puedo creer no lo puedo creer créelo 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 entonces escucho opiniones a ver lo malo lo bueno y lo feo no lo malo no es nada es que uno ya se ha acostumbrado a verte diferente me gusta mucho como te ve pero es muy raro no te queda y me gusta mucho como se te ve así corte fuerte es muy raro no está específico no cami también que iba toda no la escribo todo bien yo tampoco la escribo pero bueno ya toca hacer otro cambio amor ¿listo mi vida hermosa? no puede ser no puede ser mucho me gusta me gusta bien empezamos con todo octubre si señora empezamos con todo octubre y bueno ya empieza otra etapa de tu papis desde cuarenta años ya ay no ya estoy viejito ay 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 y eso que me iba a quitar también la barba y todo pero bueno vamos por etapas no 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 la barba no y me iba a calvear todo me iba a dejar todo calvo ay fincha sobre todo si pero bueno bien ahí el peluquero todo buena onda todo buena onda si bien me gusta si listo entonces ahí se las canto ahí se las canto tu nuevo lucho listo bueno pues dale ¿te gustó? me gustó si me gustó bastante que es simpático que es feito si si te es churro para ti mamacita rica y hermosa listo mi princesa listo mamacita yo también te amo mucho listo mi amor que pases buena noche listo mi vida ahorita cha muchacha todo bien chao ah pero el cartucho está estudiando ahorita no contesta porque está estudiando yes como vamos papu si ve que el cambio es original de panini si pilla si pilla ahí me cogió el padre y todo bien te felicito dale a lo que termines de estudiar me marcas listo dale listo marquenle a Sandra la sorpresa santa dale chao te amo mucho chao chao chico cuñada chico cuñada que hace como vamos bien como va todo que pasó así va todo así va todo super bien su marido se puso a llorar con eso le digo todo el padre el padre guillermo es igualito igualito al padre pío de Pietralchina es idéntico no se puso contento era feliz yo tengo el antes y el después no no las creía el padre no mejor dicho ese padre es un amor ese padre es un amor no yo el padre tiene un tiene un don que si usted va a confesión y no le cuenta todo él ya sabe todo antes de que usted lo cuente no el día ya ya lo sabe todo no ese día que me confesé obviamente pues yo me confesé con el padre y todo y eso le salían a lagrimitas al padrecito así lloraba mi hijo está dispuesto yo sí padre estoy dispuesto listo vamos a darnos la pela con ese demonio cuente conmigo y de una y empezó a pelear con el demonio de una no y esas batallas que él tiene digamos por la noche cuando ya acostado en su cama uy a él le pasa él lo ataca de unas maneras pero impresionantes o sea uno no se alcanza a imaginar no estaba feliz desde las 3 de la tarde en oración en misa Jorge te esperas yo padre pero es que yo tengo que salir ya te esperas cuando ya eran las 7 8 de la noche la sirvieron la comida Jorge siéntese a comer yo uy no padre que paso padre nada mijo tenemos que hablar y claro me estaban haciendo otra vez me estaban molestando el viernes me estaban molestando otra vez claro cuña y eso ahí van a seguir hasta que hasta que mejor dicho ya tome ya váyase ya no eso me pasó de todos igual yo llegué me fui a peluquear me mandó con con el discípulo de él el maquia claro y no encontrábamos para que no se vaya para otro lado no y efectivo la oración él no encontraba la oración en el celular no encontrábamos la peluquería llegamos a una peluquería y no me atendieron llegamos a otra no eso áspero o sea pasaron un poco de cosas áspero que sintió que sintió cuando le cortaron el cabello descansé si que bueno es que le cambié el semblante se ve tan feliz se ve tan diferente si se ve súper bien se ve chévere chévere bueno vamos a marcarle ahora a mi hermana Joana a ver esa es la otra socia con la que estamos aquí y me acompaña aló si buenas como estamos con la Joana como vamos mamacita bueno te presento al nuevo Jorjito listo mi amor como vas todo bien o que china y por detrás y por detrás ay Dios mío bendito volteese volteese otra vez a ver yo le miro no eso eso es algo increíble como ves no te presento te presenta tu nuevo hermanito Jorge Liscano listo mi amor papi se ve lindo yo no sabía que usted era así de guapo ay Dios mío bendito ay papi se ve tan hermoso se ve lindo gracias mi amor listo te presento a tu nuevo hermano listo mi vida tu nuevo Jorjito ay papi que Dios me lo bendiga se ve lindo se ve hermoso ay no hace cuánto no me bebía así china yo creo que desde que usted tenía unos 10 añitos no o 12 años desde los 14 años 13 años ah no yo me acuerdo 15 años 23 años con el cabello largo imagínese 23 yo me acuerdo de haberlo visto usted con el cabello ah pues claro como usted se fue para España yo tenía como 9 años 10 años cuando usted se fue para España obvio y después como uno nunca mandaba fotos ni nada no había internet no había nada yo la última vez me recuerdo era cuando usted estaba pequeñito ay pero chino usted se ve tan bonito no se siente más relajado y todo el cambio que has tenido no es que sabes que se te ve una cara tan bonita o yo no sé si en la cámara pero se te ve una cara muy bonita estoy feliz estoy feliz mi amor estoy feliz ya se me fueron las ojeras ya todo me cambió todo todo que te iba a decir imagínate que se te ve la cara hasta más gordita si no sé claro la energía es una sola claro toda esa mala energía y todo ese pelo absorbía mala energía y no me dejaba pensar ya estaba otra vez pensando como antes y todo eso y no tenaz tenaz ay de verdad que me estás dando una felicidad muy grande en mi corazón de verdad y siempre estoy pidiendo adiós siempre que lo tengo mis oraciones Dios mío también a mi hermano Jorge sánalo principalmente espiritualmente físicamente siempre le pido adiós y Simón y todos pedimos acá por tu salud cuando vamos a orar vale mi amor que gracias buenas como vamos como vamos como ves como ves el nuevo look como ves al nuevo Jorge como ves al nuevo moneda te gustó todo bien vale listo un besito vamos a llamar vamos a llamar a mi hermana ay tan bonito buena yo veo donde está la cola donde está la cola cual cola como la ven chinas berriondas cuéntenme a ver como me veo como me ven mira la cola como me ven preciosas como la ven hace cuanto no me veía así usted china ginari hace cuanto no me veías tú así con el cabello cortico 24 años con el cabello largo 23 años y ya chao como me ves como me ves me veo bien ok muy joven muy viejo dale mami nada pues ahí les estoy dando la sorpresa cada una así pilla china ay usted ahora hizo la cara de mi mamá no contenta mi cuchita contenta listo entonces de 1 a 10 cuánto quedamos listo mi vida gracias soy yo mamacita bueno ahí estamos voy a llamar a a ashley voy a llamar a jerry yo le quería dar la noticia la sorpresa también a ginari pero bueno ahí menos mal ya está ginari ya se dio cuenta como andas capo como ves ese nuevo cambio profe querido mira eso como ves eso como ves ahí mira eso excelente profe donde anda estoy en bucaramanga listo profe estoy en bucaramanga entonces pues me desocupo aquí ya media horita y te llamo más tranquilo y hablamos para lo que necesites listo profe palma unida palma unida y los comandos azules besos i i i i i i ¡Oh, oh, oh!